Hola señora, disculpe, ¿usted atiende aquí? Sí, ¿cree que me pueda vender una bolsa de plástico por 100 pesos? ¿Una bolsita de plástico no tiene una por ahí? ¿O esa? ¿Esa blanca de ahí no me la puede vender por 100 pesos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Esa? Ajá, aquí tiene Muchas gracias, ¿eh? No, 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 trato es trato El trato era este por 100 pesos ¿Sí? Muchas gracias, ¿eh? Hola, perdón que las interrumpa Señora, quería ver si me podría vender por 100 pesos la bolsa en la que tiene esos zapatos ¿Vende? Perdón, que si me puede vender esa bolsita nada más por 100 pesos ¿Sí? ¿Sí? Ándele, así me gusta esa actitud Es que tú me dices, no, ¿cómo crees? Ándele Mire, este Mejor se lo dejo y quédese con los 100 pesos Ah Quédese con los 100 pesos ¿Qué le parece mejor ese trato? ¿Sí? Ay, señora Y yo, no me haga eso Es que desde hace ratito la estoy viendo y digo No sé, no sé cómo ha ido la venta Pues mínimo unos 100 pesillos ¿Verdad que sí? Ay, ay Muchas gracias Ay, igualmente señora, de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Que Diosito me la bendiga Y pues, ya sabe Aquí estamos Dios tiene muchas maneras de bendecir y de sorprender Gracias Gracias Gracias, que esté bien y perdón por interrumpirlas Que estén bien, bye Hola, buenos días ¿Cree que me puede vender un palito de los que están ahí atrás por 100 pesos? Sí Por favor Un palito de esos de los que están ahí tirados ¿Pero cómo? Por 100 pesos ¿Un palito? Sí, uno de madera de esos ¿Un palito? Es el que sea, ahí el que está pisando No se hubiera ni levantado, nomás se hubiera agachado No, 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 uno nomás, uno nomás ¿Qué es que es tanto? Aquí tiene Muchas gracias Hola, señora Oiga, ¿cree que me pueda vender la liguita de su cabello por 100 pesos? La liguita de mi cabello La liguita de su cabello ¿Qué? No, usted me va a darlo de este, ¿no? Se la regreso, nomás es que me la presioné un ratito para yo darle los 100 pesos ¿Sabe? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Qué dice el señor? ¿Sí? Pero está muy bien, ¿no le hace? No le hace Ya tenía años con él ¿Ya tiene años? Ahí le va Muchas gracias Pero pues se la regreso para que se vuelva a peinar Gracias No, que esté muy bien, señora Hola, bye Hola, buenos días Oiga, por 100 pesos, ¿cree que me pueda vender este ganchito de ropa? Claro que sí, pero ya usted le he visto ¿Ya me ha visto? Sí, que sí ¿En dónde? Pues en Facebook ¿En Facebook? Sí, sí ¿Entonces ya ha visto estos videos? Sí Ah Me imaginé que me iba a tocar a mí ¿En serio? Con razón, dije, se me hizo bien raro que luego, luego me dijera que sí porque todos se sacan de onda Pues Ah, bueno, entonces si ya sabe cómo va la dinámica Ahí le van sus 100 pesos Y este sí, me lo voy a llevar ¿Sabe por qué? Porque es la primera vez que me reconocen haciendo un video Así es de que me lo voy a llevar de recuerdo Bueno, espero pues que lo conserve ¿Sí? Gracias Y siga haciendo sus videos Y que siga adelante Muchos éxitos Ay, qué amable Muchas gracias, señor ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Belli Belli, el Belli, pues ¿Ok? Belli García, el de la 20, en Buenavista ¡Hala! En el 76 Ah, qué presentación ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias, señor Que esté muy bien Y que Diosito me lo bendiga Igualmente a ustedes Bye Sigan bien Cuídense Hola, señora Buenos días Disculpe, ¿cree que me pueda vender la tapita de su botella de agua por 100 pesos? ¿Usted va a regalarlo? No, yo quiero que me la venda, por favor No, véndamela, por favor ¿Cómo se la voy a vender? Sí, ¿qué tiene? Ah, muchas gracias Ahí está Trato es trato, señora Trato es trato Es más, señora De hecho, hasta le pienso regresar la tapita Solamente quiero regalarle 100 pesos el día de hoy Tómalo como que hoy Diosito se los manda Hágalo de cuenta Que Diosito se los manda hoy Tal vez la venta no ha estado muy bien Ahí está Ahí está, Airen Ahí está Pues son 100 pesitos Una mini bendición el día de hoy Una mini bendición el día de hoy Ay, señora Aire Ya me va a hacer que se los ponga ahí, ¿eh? Y aquí tiene su tapita también para que cierre su agüita y no se le vaya a infectar ni nada Que esté muy bien y que Diosito me la bendiga Que Dios me la bendiga, ¿eh? Bye Gracias 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 por ver el video